Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por estar aquí nuevamente en otro videíto más de estos que tanto, tanto a ustedes les gusta, que son de limpieza, de motivación para que limpien esa casa el día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes un video después, se puede decir que lo que pasó después de Thanksgiving así es como quedó, más que nada tengo muchísimo, muchísimo tiradero en el área de la cocina y el comedor en mi cuarto si tengo que lavar, cambiar sábanas, porque pues ustedes saben, yo aprovecho cuando esas lavadoras no están ocupadas, para todas las que son nuevas aquí, yo soy de Estados Unidos, vivo en Chicago, rento un apartamento así que pues en el apartamento no tenemos lavadoras, yo creo que estos apartamentos son muy viejitos porque realmente tampoco hay luz en los cuartos, o sea, entonces sí, en estos apartamentos muchas de ustedes me han preguntado que si yo no puedo tener mis lavadoras dentro del apartamento y no mis amores aquí no podemos tenerlas, tienen unas acá afuera del building, así que yo casi siempre ando lavando ahí más que nada en estos tiempos porque no he podido ir a pues a las lavanderías, no, me da miedo porque tengo una niña más pequeña, entonces me da miedo, tengo que agarrar con las niñas entonces este, más que nada por ahorita que solamente dejan entrar una persona a la lavandería entonces no tengo con quien dejarlas, así que trato de lavar aquí en la casa así que eso es lo que voy a estar haciendo, voy a cambiar mis colchas y tengo bastante ropa que lavar Música 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 Y bueno, este es el glass cleaner que uso, el limpiador de vidrios que yo estoy usando me gusta, con este también limpio mi tele, la única tele que ya me queda en esta casa ustedes saben que tenía una tele aquí en el cuarto, pero pues nos dimos cuenta que casi no la veíamos así que decidimos quitarla de aquí, ya solamente tenemos la de la sala pero sí, ese es mi limpiador favorito de vidrios, con eso me gusta limpiar todo así que en esta ocasión voy a aprovechar y a limpiar y a sacudir todo el polvo en todos mis muebles porque pues, aunque aquí yo casi nunca les enseño cuando abro la ventana siempre me gusta mantenerla un poquito abierto lo que sí casi no abro son las persianas, porque vivo en la parte de abajo entonces no me gusta que vaya a pasar a alguien y se esté asomando entonces por esa razón que así las persianas no las abro pero sí, lo que sí abro es la mera ventana para que entre un poquito de aire fresco y me imagino que pues, por eso entra bastante, bastante polvo Música 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 Y bueno mis amores, aquí yo voy a empezar a escoger la ropa me gusta separar blanca con blanca, color con color la que siempre este lavo aparte es la de mi esposo porque pues mi esposo su trabajo es, se podría decir que muy sucio entonces no me gusta mezclar la ropa con la de nosotras así que la de él siempre la lavo aparte y pues la lavo un poquito diferente Música Y bueno mis amores, mientras mi piso se seca de mi cuarto y mientras las lavadoras se están lavando este voy a comenzar limpiando el área de mi comedor voy a comenzar por este lado ya que pues tengo tirado aquí y ya en cualquier rato estas niñas van a querer comer así que quiero aprovechar y limpiar primero aquí una vez me preguntaron que como es que me baso en la limpieza pues depende que es lo que tengo que hacer como en esta ocasión apenas habían desayunado me puse a limpiar mi cuarto entonces dejé para el último la cocina pero si es que no han comido las niñas entonces primero limpio la cocina y así me voy basando pero bueno yo también no les grabé en la parte de afuera cuando estoy lavando porque pues ahí andaba el dueño no sé qué cosa andan arreglando así que pues no quise andar con mi cámara ahí incomodando a la gente así que solamente me van a ver cuando yo doble mi ropa pero si mis amores aquí voy a dar una buena limpiada y ya que moví la mesa voy a aprovechar para sacudir estas persianas ya que de la misma manera entra bastante bastante polvo por ahí porque pues como les mencioné me gusta abrir las ventanas para que entre aire fresco y luego hay un tono que se aplique de tierras Y bueno como pueden ver voy a aprovechar a darle una limpiadita aquí al refri solamente porque pues como mi esposo es alto y luego pues todos cuando hacemos fiesta ponen cosas aquí arriba en el refri porque como les digo no tengo tanto espacio Entonces quiero limpiar muy bien por si por ahí se cayó la soda o cosas así porque a veces me dejan los vasos ahí arriba entonces si quiero aprovechar y limpiarle muy bien A mi siempre me ha dado mucho miedo que se vayan a juntar cucarachas gracias a Dios nunca se me han juntado pero si este me da un poquito de miedo por eso trato siempre de mantener lo más limpio posible aquí la cocina Y bueno mis amores aquí voy a guardar todo lo que sobró de comida Déjenme saber ustedes en los comentarios que es lo que comieron si es que festejan Thanksgiving que es lo que cocinaron Nosotros casi todos los años cocinamos el pavo este no sé como que es la única época que nosotros comemos pavo en Thanksgiving ya en la vida pues si lo hacemos como que tamales o que lechón cosas de esas Entonces si ahorita voy a estar aquí quitándole todo lo que le quedó al pavo y eso es lo que vamos a almorzar este día con un poco de arroz Y pues ustedes saben las cosas que siempre sobra un poquito de todo pues eso es lo que vamos a estar comiendo ¡Gracias! 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 Y bueno esta ya es mi tercera cuarta vez que estoy lavando trastes de verdad que se junta bastante bastante traste Y pues yo siempre batallo aquí porque si algo que cuando el día que yo me llegue a mudar algo que voy a fijar en la cocina es que tenga un este zinc grande Para yo poder lavar los trastes, las ollas, todo bien pero aquí es un dolor de cabeza lavar las ollas, lavar las vaporeras, lavar todo Haces un reguero de agua, no 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 es un dolor de cabeza Pero bueno mis amores eso es lo que hay y pues ni modo Y como pueden ver también voy a darle una sacudida aquí bien 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 por si es que se fue un granito de arroz por allá no sé Siempre me gusta mover las cosas cuando limpio Y bueno mis amores aquí como pueden ver ando barriendo el pasillo Este yo el día de bueno se puede decir un día antes yo había barrido el día que tuvimos el convivio el Thanksgiving Este había barrido y vean cuantísima pelusa tierra Yo creo que a lo mejor porque tenemos a oso se junta bastante este pelitos o no tengo ni idea Pero si y eso que barrimos en la tarde antes de comenzar con pues antes de que llegara mi mamá y mi suegro Habíamos trapeado y todo pero vean como quedaron los pisos Ahorita voy a trapear me gusta dar unas tres trapeadas cuando hay gente en la casa Porque como ustedes se han dado cuenta o más bien yo creo que nunca les he dicho verdad Pero si cuando andamos en la casa usamos otros zapatos para andar en la casa Yo esos tenis que me ven aquí son los únicos que yo uso para andar en la casa Ya de ahí en fuera pues ya los demás zapatos siempre que entramos de la calle nos los quitamos Y siento que se mantiene un poquito más limpio el piso Y este no sé yo creo que esa maña se me quedó desde que tengo Alexa Desde que nació Alexa, desde que gateaba Este se me quedó esa maña de quitarnos los zapatos y dejarlos este pues afuera O si no pues quitarnoslos en la puerta y llevarlos a guardar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No olviden que las quiero mucho y adiós!